Bueno, muy bien, muchas gracias. Invitamos ahora entonces a los panelistas del módulo 1, que es Más Genética, INEA. Lo coordina Fernando Pérez de Vida. Y invitamos a pasar a Claudia Marchesi, Álvaro Roel, Alejandra Biliris, de Fundación Latitud. Y a Federico Molina. Bueno, buenos días a todos, particularmente a aquellos que no tuve oportunidad todavía de saludarlos. Es un gusto enorme, como se estuvo mencionando por los compañeros precedentes, que volvamos a una actividad presencial en este salón que, bueno, estuvo interrumpida estos años. También un saludo a quienes nos, acostumbrados por estos años anteriores, nos siguen desde la facilidad de la web. Me consta que hay muchos colegas que están participando en esa manera. En este módulo de genética que estamos contando comienzo, agrandamos el equipo. Y, bueno, ahora van a ver la lógica de esto en la medida que transcurramos en esta presentación. Primera de esta mañana. Bueno, los saludos en particular a nuestro veterano compañero Enrique D'Ambrosio, que se mandó una patriada y nos vino a visitar, particularmente agradecido por la presencia de él. gran, digamos, artífice de estos 50 años de jornadas que ahora estamos, de alguna manera, creo que celebrando, sí, sin dudas. Bueno, para dar comienzo en esta primera charla del área de genética, como dice el programa, vamos a tener allí dos partes. Una en la que vamos a hacer énfasis en un nuevo cultivar, que es SLI 0993, nuevo en el contexto de variedades comerciales. Esto fue una decisión de hace muy poquitos días de la reunión que normalmente tenemos en agosto, junto con el Consorcio Nacional de Semilleristas de Arroz, en el cual se resolvió el avance de esta línea a su condición de variedad comercial. Allí vamos a estar haciendo varias presentaciones, entre las cuales va a estar una de Álvaro, también Claudia, Alejandra y Martín. Y en la segunda parte, Federico, va a hacer una presentación relacionada a lo que es su trabajo en cultivares con resistencias herbicidas. Le decidimos dar un poquito este nombre ahí medio cinematográfico a la presentación, porque la idea, como tantas veces nos han pedido, de transmitir, de tener, de generar toda la información posible, mayor posible, cuando un cultivar nuevo avanza a un estadio comercial como es este. Y es así entonces que en el mismo módulo va toda la información que disponemos en todas las áreas de manejo de genética mismo y también de calidad, como vamos a ver ahora a continuación, porque vamos a estar dividiendo la presentación en estas cuatro partes. En lo que me respecta, y al principio ahora voy a hablar sobre las características productivas del material, la información general generada a través de varios años. Información mucho más reciente de manejo cultural llevada adelante por Claudia, particularmente en la zona norte y centro-norte del país. Ella va a explicar los detalles luego. Álvaro va a hacer una presentación en dos áreas relacionadas a la fenología, lo que normalmente tenemos como los bioclimáticos, y también lo que es su área típica, que tiene que ver con el manejo del agua de riego en general. Y al final tenemos información que, bueno, es de la información más nueva que se viene generando en torno a los materiales genéticos de INEA, que es lo que tiene que ver con los aspectos de calidad molinera y particularmente culinaria de los nuevos materiales, a cargo de Alejandra Viliris y Martín López, ellos staff de Latu Latitude, en realidad Latitude. Entonces, para comenzar con lo que me corresponde a mí, y hablando de ese LI-0993, es un cultivar que se caracteriza por una alta productividad, ciclo intermedio y resistencia a brusone, y esas son las tres características principales y centrales, digamos que lo anteceden y que, bueno, de alguna manera generan un valor agronómico interesante. Para ir a la productividad y dar algunos detalles de eso, esto es información de varios años de este cultivar y de las variedades principales en este momento, incluso también el paso 144 como variedad histórica, hoy en día no en uso comercial, pero bueno, como ustedes pueden ver acá hay una gran dispersión de puntos, también hay reflejando situaciones tanto de diversas fechas de siembra como también años, y en ese contexto de cosas es que este cultivar, 91-93, se posiciona de un modo muy competitivo en relación a los materiales que mejor conocemos, como Merín u Olimar, y también en relación a 91-93, es decir, está expresando allí en este análisis, que ahora les voy a explicar bien, pero digo, esta es la mejor manera de venderlo a 91-93, por el conjunto de datos que están incluidos en el análisis, que como les dije recién, es el universo de fechas de siembra que practicamos, y como dice también allí en el título, se refieren a ensayos principalmente en el paso de la laguna. Cuando lo comparamos más con la variedad que está en su segmento, como ciclo intermedio, como es el caso de Olimar, este análisis estadístico con un montón de años, como aquí lo podemos ver, nos está indicando que las diferencias son ahí a un 6%, y entonces esta media corregida por el modelo que da una diferencia de unos 400 kilos por hectárea entre 93 y Olimar, tiende a ser significativa, y esa sería un poco la primera conclusión. El potencial de rendimiento de 91-93 es algo superior al de Inia Olimar en esta serie de datos que ya digo, es bastante extensa en cuanto a años y situaciones de fechas de siembra. Si miramos al detalle cuál es la respuesta de 91-93 según fecha de siembra, ahí lo que tenemos es que, como muestro en este gráfico, en una ventana amplia de fechas desde los primeros días de octubre hasta ya entrado diciembre, es decir, estamos explorando toda la ventana de siembra posible en este set de datos, bueno, nos encontraríamos con una caída, una pérdida de potencial en el entorno de los 40 kilos por hectárea y por día en la medida que nos atracemos en la fecha de siembra, y esto es un modelo muy significativo. Pero claramente estamos incluyendo estos puntos rojos que, bueno, desde el punto de vista experimental y del punto de vista de conocer el material es interesante, pero es una situación a esta altura de la vida relativamente poco probable que ocurra y mucho menos deseable. Cuando nos centramos en una ventana de siembra más racional, más lógica, más esperable, entre octubre y los primeros 15 días de noviembre, la tasa de caída de potencial de 91-93 se ubicaría en el entorno a los 20 kilos por hectárea y por día, pero no es significativa. Es decir, el modelo en realidad nos estaría indicando algo más parecido a una estabilidad en el rendimiento en toda la ventana de siembra para 91-93, y eso es un poco lo que estaríamos concluyendo en una segunda conclusión, la redundancia, de la posibilidad de este cultivar ser, digamos, ubicado en un amplio periodo de siembra que ahora lo vamos a comparar con la reacción que esperamos de los cultivares de ciclo más largo, esto nos estaría dando una ventana de siembra un poco mayor, tal vez tranquilamente los mismos rendimientos obtendríamos en una siembra de las primeras semanas de noviembre respecto a una siembra más temprana en octubre. Esta, y solo para recordárselos, es un poco los datos o los modelos que surgen con los datos de los cultivares de ciclo largo que tenemos y de alto potencial, como tanto Cuarem, 91-97, como Merín, cuya tasa de caída es más importante, la pérdida de rendimiento por el atraso de la fecha de siembra, en el orden de los 50 o más bien 60 kilos por hectárea y por día, es decir, casi que el doble. La figura se complementa un poquito con esta en la que se muestra el comportamiento relativo del 97, en este caso, puede ser también el de Merín, respecto a 93, en el que en algún punto por aquí las líneas de tendencia digamos se cruzan, lo que nos estaría indicando que bueno, para esta siembra es un poco más atrasada, 91-93 seguramente tenga un comportamiento mejor que el de los materiales de ciclo largo. Entonces, ese es uno de los elementos que alimentan la idea de que 91-93 tiene un rol importante en la estructuración, en la logística de cualquier empresa, cualquier chacra, para complementar las siembras bien tempranas que se puedan hacer, que seguramente se elija un cultivar de ciclo largo y alto potencial, como Merín o 97, y posteriormente esa estructura de siembra continúe con un cultivar de ciclo intermedio, de buen potencial y resistencia pericularia como es 91-93. Esa es una de las lógicas posibles, hay otras lógicas que hoy en día algunas empresas las están tomando, que es la de diferir o separar los momentos de cosecha utilizando materiales de ciclo más breve al comienzo como cabecera de siembra y también, digamos, es una lógica bien válida. En lo que hace a la calidad molinera, 91-93 es un cultivar que no tiene ningún problema de acuerdo a lo que son los estándares de comercialización hoy en día. Aquí el análisis da algunos datos que, bueno, corroboran eso, estas diferencias con Olimar en blanco total son estadísticamente significativas, pero son muy de orden parecido. Como son variables que tienen un coeficiente de variación relativamente bajo, detectan como estadísticamente significativas diferencias relativamente chicas, numéricas. Lo mismo ocurre con los enteros, en estos casos vuelvo a decir que esto hay un efecto, hay datos de varios años, aquí puntualmente podría darse algún problema como en otras variedades ocurren, pero en el largo, en la carrera larga de datos estos dos materiales presentan muy buen entero. En el yeso la tendencia de Olimar es que sea un poquitito inferior al de 91-93, pero tampoco hay ningún problema aquí. Y respecto a las dimensiones de granos vuelven a ser muy similares en el largo, los granos de 91-93 aparecen ser un poquitito más anchos, esa diferencia es estadísticamente significativa y esto puede reflejarse un poco visualmente en que Olimar aparece un poquito como más largo fino, pero de vuelta, diferencias muy menores. En lo que hace a cicloafloración, como les decía al principio, esto es un cultivar de ciclo intermedio, llamamos intermedio porque tenemos cultivares en uso hoy comercialmente que son de ciclo mucho más breve que Olimar o 93, como es el caso obviamente de Tacuarí y otros cultivares japónicas también, pero en este caso lo que tenemos y aquí abarcando la comparación con todos los cultivares que están en uso hoy, excepto 144, 91-93 se asimila, se asemeja muchísimo a Olimar, en este caso nuevamente la diferencia es estadísticamente significativa, pero el concepto es un ciclo breve como el de Olimar y como decíamos hoy, es una de las cuestiones que le dan un valor agronómico particular a este cultivar. Esa es entonces la tercera conclusión que estamos planteando y por último vamos a mencionar lo que son los datos que se disponen hoy en lo que hace la reacción a Brussone en condiciones del paso a la laguna en esta última zafra Sebastián nos reportó estos datos en que en cama de infección Iñeolimar tiene una nota 6 típica de un material susceptible como todos bien conocemos y luego notas de 0 tanto para 93 Merino 97 una información adicional y muy interesante para nosotros es la que surge de una una cama de infección también en un sitio en Torres en Río Grande de Osul donde gracias a la colaboración de Yamid de Flar mandamos material a ser evaluados allí y obtuvimos que en un sitio donde la presión de pericularia es superior en cuanto a la expresión de seguramente de un número de razas mayores a las que tenemos hoy acá la presión sobre Olimar es tan importante que genera la muerte de plantas y en este caso 91-93 tiene un comportamiento muy similar al de Merín que bueno nos alienta mucho también en ese sentido conocemos gracias también a la información que nos ha proveído Flar por ejemplo que Merín tiene algo así como 7 genes de resistencia pericularia tal vez 93 no sea el caso de tantos genes pero sin duda que tiene genes que bueno que en ese ambiente de más diversidad de cepas le permitió un muy buen comportamiento esto sería entonces lo que hace al primer punto ahora vamos a pasar a lo que es la presentación que Claudia nos va a dar gracias 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 una cosecha en mediados de marzo y bueno lo que probamos fueron dos densidades de siembra buscando se instalaron 325 o 500 semillas viables por metro cuadrado lo cual dependiendo de la germinación y el peso de semillas se correspondió a 100 y 150 kilos o sea es un rango que consideramos que no es excesivo ni para arriba ni para abajo y probamos cuatro tratamientos de nitrógeno respetando un testigo cero poniendo un tratamiento que le llamamos indicador o sea en base de análisis de suelo y aquí la salvedad es que dentro del programa fertilizar esta variedad nueva no está y lo que hicimos fue simularle la recomendación de Olimar luego hicimos un tratamiento de nitrógeno por debajo y otro por encima aproximadamente 50% menos 50% más y ahí está en el cuadro la distribución de macollaje y de primordio de ese nitrógeno aquí solo una foto para ilustrarles cómo se veía a mediados de enero el testigo sin nitrógeno el testigo que tenía un tratamiento intermedio vamos a decir o sea menos de lo que indicaba el indicador valga la redundancia aquí es el tratamiento que le llamamos indicador que está bastante más cerradito que los anteriores y este es el que tiene un 50% por encima de lo que nos estaría indicando el análisis de suelo en implantación no tuvimos la diferencia la porcentaje de recuperación de plantas fue bastante alto por eso les digo la condición de siembra le llovió al otro día o sea fue bastante perfecto y no logramos una diferencia de plantas relevante o sea no esperábamos diferencias y no las tuvimos por densidad y pasando a la respuesta nitrógeno que ahí sí nos dio diferencias aquí les estamos mostrando lo que es la biomasa en cortes en distintos momentos del ciclo y el índice verde la biomasa está en este eje y son las columnas aquí les destacamos la biomasa a 50% de floración que es la columna celeste que ven que la producción de biomasa de cultivo acompaña esa mayor fertilización que se le hizo llegando a un punto en que no hubo más aumentos incluso ya con la dosis intermedia que le llamamos no hubieron diferencias en ese momento y la línea verde nos muestra el índice verde que en este caso estamos mostrando la de primordio tenemos otros momentos y también obviamente copia perdón este cuestión rojo no está fácil copia esa aplicación diferencial de nitrógeno que se le realizó al cultivo y pasando a rendimientos perdón me faltaba esta en componente de rendimiento no se lograron diferencias importantes por eso ponemos aquí los valores medios de peso de mil granos las panojas logradas los granos por panojas en esterilidad hubo una pequeña este aumento de menos de un gramo entre el cero y la dosis máximas de nitrógeno en peso de mil pero no no tuvimos mucho más y en cuanto al rendimiento seco y limpio aquí tenemos también las dosis de nitrógeno aplicadas y los rendimientos y vemos que en este año en particular en esta situación ya les repito que necesitamos más información no hay nada nuevo o sea el cultivo responde y tuvo su máximo con ese nivel de nitrógeno que le llamamos indicador y luego no solo no lo mantiene sino que disminuye este su rendimiento estamos hablando de rendimientos todos muy altos obviamente le estamos le repetimos que el ensayo fue en condiciones bastante ideales control de malezas excelente el agua también el manejo del agua fue muy bueno pero bueno por lo pronto con los datos que tenemos podemos decir que podemos seguir trabajando con este sistema de recomendaciones por indicador que nos está funcionando incluso para esta nueva cultivar que hay que seguir afinando por mi parte es todo así que Fernando seguimos ahora entonces viene Álvaro con la parte de fenología quería saludar a Pedro que no lo vi no sé si estabas ahí pero te estaba mirando para allá otro de los veteranos porque claro nosotros no somos no falta nada bueno buenos días para todos siguiendo los aportes entonces lo que tiene que ver con el manejo de 91-93 como mencionó Fernando vamos a hacer algunos aportes vinculados a lo que es el ciclo y la evolución de biomasa después específicamente temas vinculados con el riego tanto retiro de agua como consumo de agua y algunos datos de productividad en lo que tiene que ver con la fenología y un poco estribando sobre lo que decía Fernando ahí tenemos la comparación digamos de lo que son los días a primordio de Olimar 93 y Merín simplemente acá para que lleven digamos como mensaje la 91-93 como casi todas ahora las nuevas materiales de Iña son de primordio muy temprano incluso lo que estamos viendo es que tienen como una proporción de ciclo reproductivo sobre todo el ciclo total de los materiales bastante más alta digamos que lo tradicional que era normalmente la mitad es reproductivo y la mitad es vegetativo esto también se da en Merín ustedes lo pueden ahí lo pueden ver Merín es una variedad de ciclo más largo pero de primordio temprano acá esta es de ciclo intermedio y también de primordio muy temprano en el caso nuestro con una base de datos muy restringida apenas de un par de años de datos estos son datos que recoge Alexandra Ferreira y Matías en el caso de la floración y comparado con Olimar tenemos alguna diferencia un poco mayor que la que presentó Fernando de algunos días más a floración pero bueno son cuestiones que va a haber que ir que va a haber que ir puliendo pero el mensaje es eso es una variedad que va rápido y el primordio es bien temprano en lo que tiene que ver con la evolución de biomasa un poco para ver digamos cómo es la estructura de la planta es una planta muy similar a Iñón y Mar acá en esta en esta gráfica son la biomasa diferentes momentos específicos del cultivo a la inundación al primordio a la floración a la cosecha ven que en inundación la 91-93 es la línea azul casi que no hay diferencias pero ya a primordio vemos como como los otros materiales en este caso lo estamos comparando con 97 y con Merín ya andan por encima de 3.000 kilos de materia seca por hectárea 91-93 2.900 a floración esa diferencia ya es mucho más grande es un material que cuando está es igual a Limar cuando está florecido se ve la digamos se ve el agua se ve la entrefila si bien digamos Merín también sabemos que pasa eso sin embargo acumula mucho más biomasa pueden ver ahí 15.000 kilos de materia seca por hectárea porque es una plata mucho más estructurada es mucho más digamos perpendicular pero con mucha más biomasa y termina bueno con buena biomasa final en el orden de los 21.000 kilos que eso por por un índice de cosecha de 52 53 54 llega a esos 12.000 kilos que ahora vamos a ver más adelante un poco inferior como pueden ver con los dos materiales comparados ahí de la 97 y Merín que andan en el orden de los 23.000 25.000 kilos eso para tener un poco digamos la idea de lo que es el comportamiento del material yo creo que en la cabeza lo que hay que tener es bueno es muy parecido a Olimar y de primordio relativamente temprano pasando a lo que es el manejo de los datos vinculados digamos al riego y al momento de cosecha simplemente una mención para que sepan de dónde van sacamos los datos que vamos a ver ahora esto sale de un ensayo típico que hacemos todos los años que lo repetimos en el centro y en el norte del país cuando podemos en este caso son las primeras tres fajas está bravo el puntero este las primeras tres fajas es la 91 la 91 93 al lado Merín y una última faja de la 91 97 cada uno de estos fajas son retiros de agua desde muy temprano 15 días después del 50% de inflación hasta no sacarle el agua y adentro de cada uno de estos parcelones tenemos diferentes momentos de cosecha desde bien temprano hasta bien tarde para digamos encontrar el óptimo este año en particular junto con la gente de manejo y con Sebastián Martínez se incorporó y por eso esta foto de acá arriba a la mitad de la parcela se agregó fungicida y a la otra mitad no para ir respondiendo a esa inquietud que hay de bueno capaz que hay algunos materiales que si bien son resistentes si por algunas condiciones los cosechamos tarde tal vez pueda haber una respuesta al fungicida algo de esto va a estar mostrando Sebastián en la tarde así que este es el ensayo de donde vamos a ver dos transparencias dos transparencias más bueno simplemente retener que es un un ensayo sembrado en época con una emergencia el 28 de octubre una inundación temprana como la que hacemos nosotros 20 días después de la emergencia y es la que recomendamos y un manejo de la fertilización que es lo que nos da nos dice el fertilizar como ven ahí las unidades de nitrógeno no hay nada no hay nada fuera digamos de los rangos capaz que hasta un poco poco por debajo eso es lo que nos dice el fertilizar y eso es lo que aplicamos para simplemente como les decía tener claro de donde vamos a sacar los datos que vamos a mostrar ahora a continuación acá tenemos los diferentes momentos de cosecha la comparación de la 91-93 con Merín esto lo que nos quiere decir es que hubo diferencia significativa en el rendimiento por momento de cosecha en el caso de la 91-93 la cosecha mejor fue a los 45 días después de floración en el caso de Merín también fue sensible su cosecha mejor acá estamos conjugando aspectos de productividad y de calidad tuvo a los 60 días después de floración así que estamos hablando un material que es corto de por sí a su vez tiene una cosecha temprana fue sensible también a los retiros de agua el caso de la 91-93 llegando a su mejor productividad cuando cuando el retiro de agua hace los 45 días o sea en el caso de la cosecha temprana no se le había sacado el agua Merín no fue no fue sensible a los diferentes retiros del agua y tampoco desde el punto de vista de la productividad no tuvimos efectos por la aplicación de fungicida así que teniendo esto en consideración vamos a estar comparando entonces la productividad de Merín en su mejor momento de cosecha con la de 91-93 en su mejor momento de cosecha y elegimos para los dos el retiro de agua de 45 días después de floración este es el dato de consumo de agua que evidentemente hay una inquietud planteada importante digamos con materiales de ciclo más largo como es Merín acá tenemos la comparación de lo que fue la evolución del consumo de agua este es promedio de dos de dos aforadores medidos en el que llevábamos registro perdón la línea azul es el la 91-93 que para ese momento de cosecha terminamos regar el 22 de febrero y tuvimos un consumo total de agua de 6.600 metros cúbicos sin embargo Merín tuvimos que seguir regando hasta el 6 de marzo con un consumo total de 7.580 metros cúbicos de agua o sea que tenemos un ahorro de casi mil metros cúbicos de agua y eso nos da estos son datos reales hasta donde realmente la parcela necesitaba agua no son datos estimados una diferencia de 17 días menos de riego 17 días menos de riego más o menos mil metros cúbicos menos de agua en la comparación de esta variedad con Merín bueno por último y como último slide y acá resumo algunos de los puntos anteriores y vemos los datos digamos de productividad el rendimiento de esa mejor cosecha que yo le estaba mostrando en el caso de la 91 93 fue de 11.800 kilos en el caso de Merín 11.000 casi 12.000 kilos o sea que hubo una diferencia de 200 kilos un 2% por debajo de días de riego 17 días de riego de diferencia 15% menos de consumo de agua esos 980 metros cúbicos es casi un 13% y acá si juntamos y esto es importante digamos puntualizar si 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 juntamos también lo que es la fecha de cosecha esta esta cosecha óptima de la 91 93 se realizó el 8 de marzo a diferencia de la cosecha óptima de Merín que fue el 6 de abril o sea que tenemos casi un mes antes de cosecha un mes antes de cosecha y 17 días menos de riego esos son como los números grandes de la comparación eso mirando solamente datos secos cuando hacemos la cuando integramos los datos de calidad esa diferencia que ustedes veían de 200 kilos por debajo que había estado la 91 93 sobre Merín se amplía hay casi 800 kilos de diferencia por la premiación sobre todo que tiene de Merín por su alto blanco blanco total con esto con esto temeríamos los aportes de riego y seguimos con los aspectos de calidad seguimos entonces con los compañeros de la tu latitud bueno buenos días a todos y bueno primero que nada muchas gracias a Iña por invitarnos a participar de esta jornada bueno los resultados que les vamos a mostrar hoy en realidad salen de la red tecnológica de arroz pero en particular lo que les vamos a presentar que hablamos con Martín es las características culinarias o sensoriales tanto del arroz crudo como cocido de 91 a 93 que salieron del proyecto de la red tecnológica que estamos trabajando en conjunto con Iña con la gremial de molinos con ACA bueno Lato y Latitud así que bueno bueno el objetivo general de la red tecnológica es incorporar el sistema productivo de cultivares que nos permitan la mezcla y o posible sustitución de cultivares líderes cumpliendo con las necesidades tanto de los productores como de los industriales así como también con los estándares de calidad de los mercados compradores premium para lograr esto en realidad es necesario caracterizar exhaustivamente desde el punto de vista de la calidad sensorial tanto en crudo como en cocida de un nuevo material para saber el potencial de inserción que tiene ese nuevo material en un mercado comprador y entonces bueno hablando ahora sí más enfocados a 91 93 lo que vinimos observando desde 2016 que fue cuando comenzamos con la red tecnológica fue que 91 93 acá lo que podemos ver es un análisis que le llamamos de cluster que muchos de ustedes ya vieron varios de estos tipos de análisis que es un análisis estadístico que lo que nos permite básicamente es agrupar las distintas variedades o nuevos cultivares en grupos o en familias y lo que vemos es que 91 93 tanto en crudo como en cocido siempre quedan en el mismo grupo que Olimar y a su vez esto se repitió estos son ejemplos de distintos años a lo largo de los años lo cual al ver este comportamiento lo que nos hizo pensar bueno es que 91 93 comparte características tanto sensoriales en crudo y en cocido con Olimar entonces dentro de la red lo que se planteó como objetivos específicos viendo esta característica de 91 93 fue primero por un lado identificar si la mezcla de Olimar con 91 93 en este caso 50 y 50 ¿por qué elegimos la mezcla 50 50 en un principio? fue porque era como el peor escenario digamos si teníamos la mitad de un material y la mitad del otro era donde se iban a ver mayores heterogeneidades por decirlo de alguna forma y se eligió el peor escenario como para evaluar el potencial de esta mezcla digamos y bueno lo que queríamos ver era bueno si la mezcla esta tenía el potencial de ser comercializada manteniendo la calidad en crudo y en cocido de Olimar esto se hizo en dos afras en la afra 2018 2019 y en la afra 2019 2020 así que ese fue bueno uno de los objetivos como los resultados que obtuvimos fueron bastante prometedores en realidad bueno después dijimos bueno vamos a dar un paso más y vamos a evaluar si es posible sustituir a Olimar por 91 o 93 como sustitución completa no como mezcla pero esto tenemos un solo año de evaluación que fue la afra 2020 2021 y eso son las de ahora en más lo que les vamos a ir presentando digamos los resultados para cada uno de estos dos objetivos específicos bueno para evaluar si tanto la mezcla como una nueva línea pura digamos tiene el potencial de sustituir a otra variedad en el proyecto lo que hacemos es aplicar distintos criterios que le llamamos de factibilidad para saber si es factible o no esta sustitución de un cultivar contra otro no sé por qué se me están moviendo avanzan solo las cosas pero no importa entonces lo que hacemos es comparar la muestra sí andando comparar la muestra a evaluar que en este caso puede ser tanto voy a ir una para atrás no bueno seguimos bueno comparamos la muestra a evaluar que puede ser tanto la mezcla de Olimar con 91-93 como 91-93 como línea pura independiente contra el material que queremos sustituir que en este caso sería Olimar los criterios de factibilidad son los siguientes lo que hacemos primero es una evaluación de comparamos bueno cómo se compara la muestra de evaluar contra Olimar en crudo que tiene dos criterios de factibilidad por los cuales lo evaluamos el primero es la apariencia en crudo lo que se hace es un análisis de clúster como lo que vimos al principio para ver si en crudo bueno sigue pasando para adelante solo pero bueno está lo que se hace es ver si la muestra en crudo cae dentro del mismo grupo que Olimar y luego si esto da bien se pasa a un análisis de apariencia pero usando un test sensorial que se llama test triangular que lo que hace es evaluar básicamente si los analistas pueden diferenciar la muestra a evaluar de Olimar luego pasamos a los criterios que utilizamos para la comparación de la muestra a evaluar pero en cosido lo que se hace es el perfil sensorial con panel de jueces entrenados también se hace un análisis de clúster para ver si la muestra en cosido queda en el mismo grupo que Olimar y después se procede a hacer un test triangular pero en cosido para ver si los analistas pueden diferenciar o no la muestra en cosido bueno entonces como elaboramos nosotros dentro del proyecto las muestras para evaluar su calidad sensorial bueno nosotros en realidad esto se llegó a un consenso con toda la red en realidad para poder simular el proceso comercial y llegar a una calidad de la muestra final que sea similar a la industria y bueno lo que lo que hacemos es bueno trabajamos con niña nos envían el paddy de chacra con la humedad de cosecha se hace una prelimpieza un secado suave para que el secado no impacte las propiedades culinarias se hace un almacenamiento después a 15 grados luego se pasa por un descascarado en una descascaradora sataque se hace una clasificación por perfil del cargo de modo de bueno eliminar los finos y así poder bajar el yeso a un porcentaje menor a 2% después se hace un pulido molino de oración sataque donde se remueve un 55% del salvado del frechillo y después se hace una terminación con el molino maguil número 2 de fricción para llegar a un mal elaborado menor a 1% lo que hacemos acá en realidad es se prueba primero con un grado de molienda de 90 y se ve bueno si el mal elaborado cumple con con este requisito de un 1% de ser menor de 1% si no en el caso de que no se sigue hasta un grado de molienda de 100 o de 110 y bueno hasta llegar a cumplir con el mal elaborado objetivo y bueno después lo que se hace es una remoción y dosificación de quebrado hasta 4% porque bueno la idea es llegar a una muestra digamos de arroz blanco similar industria pero de alta calidad o sea con un yeso bajo con un quebrado bajo y con un mal elaborado apropiado a esta muestra luego es que se le aplican todos digamos los ensayos tanto en crudo como en cocido ahora vamos a ver un poco los resultados en crudo algo también que queríamos compartir con ustedes era el punto final de la elaboración que logramos para estas para estas muestras tanto para Olimar como para la mezcla de Olimar con 91-93 con un grado de molienda de 90 que equivale aproximadamente a un color de 38 o 39% aproximadamente se logra con el objetivo del mal elaborado menor a 1 como podemos ver ahí en la tabla esto es un ejemplo para la Zafra 2019-2020 y bueno eso es para el caso de la mezcla para el caso cuando quisimos evaluar el potencial de la variedad pero para sustitución y la evaluamos de forma independiente también se logra el objetivo de llegar al mal elaborado objetivo con un grado de molienda de aproximadamente 90 así que estos fueron los resultados que obtuvimos para el punto final de la elaboración y bueno y en crudo lo que podemos decir es que tanto la mezcla de Olimar con 91 o 93 como el cultivar puro evaluado independientemente cumplieron con los dos criterios de factibilidad que antes mencionaba que eran a modo recordatorio bueno el análisis de clúster que tiene en cuenta las dimensiones la forma el color la transparencia que se hace en ese analizador de imágenes que vemos ahí el CELGRON y bueno y tal y bueno se hace la análisis de clúster y bueno y se observó que caía en el mismo grupo tanto la mezcla como el 91 93 que Olimar y después lo que lo que también dio bien fue el test triangular que bueno ahí de modo de contarles un poco de qué se trata del test triangular para quienes no están tan familiarizados lo que se hace bueno es por ejemplo acá bueno tenemos se presentan a los analistas tres tubos en realidad cada uno de los tubos en realidad lo que se hace es bueno se les da tres muestras y dos son la misma muestra y una es diferente y en realidad bueno lo que tiene que hacer el analista es detectar cuál es la diferente y bueno dependiendo del número de analistas que evalúan las muestras y a su vez la cantidad es cierto se hace un análisis estadístico y se ve si las dos muestras son iguales o diferentes y bueno no los analistas que acá participan analistas tanto de Latu de Latitud de Iña de los Molinos de la Aca o sea se hace de esa manera bueno a lo que se llegó es que no había diferencias con Olimar para ninguno de los dos casos así que en crudo funcionan ambas la mezcla como 91-93 bueno después en cocido acá algo que es importante es el método de cocción nosotros en realidad cocinamos tanto las variedades de referencia voy para atrás tanto las variedades de referencia como los nuevos cultivares de la siguiente manera nosotros lo que hacemos es cuando tenemos una muestra nuevo cultivar se le hacen los métodos rápidos digamos que le llamamos métodos rápidos que son estandarizados y lo que se hace es bueno ver con los métodos rápidos que son capaces de predecir en cierta forma la calidad culinaria lo que se hace es bueno se hace este tipo de análisis que se llama de componentes principales que lo que hace es ubicar espacialmente cada una de las variedades cada uno de los puntos es una variedad de acuerdo a los parámetros que se midieron que dan una idea de bueno en su conjunto cuál es el comportamiento culinario de la variedad entonces lo que se hace es para que cada variedad exprese su mayor potencial en cocido se definió con la red bueno para las variedades de referencia que bueno que en aquel paso eran de limar tacuarí y el paso porque esto bueno lo empezamos en 2016 se definió la relación arroz-agua no ya arrocera óptima para que el cultivar diera su mayor potencial que en el caso de limar fue de 1 a 1,625 en el caso de tacuarí 1,1,5 para el paso lo mismo y después como Merín empezó a tomar más relevancia se determinó también el óptimo para Merín que dio una relación arroz-agua 1,1,45 entonces después lo que se hace es bueno dependiendo los puntos que vemos ahí como más tenues son nuevas variedades y bueno si de acuerdo a qué variedad están cerca de las de referencia se cocinan como la variedad de referencia y así es como cocinamos las muestras para presentárselas al panel de jueces y para hacer los test triangulares en cocido bueno y qué pasó con 91,93 91,93 cayó en el grupo del paso entonces nosotros en realidad para que 91,93 expresara su mayor potencial tendríamos que cocinarla con la relación arroz-agua del paso que es la que mostramos ahí que es diferente al lado de limar entonces como en realidad por lo que queremos sustituir es por limar lo que decidimos hacer es cocinar tanto 91,93 con su óptimo pero también con el óptimo de limar para ver qué pasaba entonces bueno un poco eso es lo que les vamos a mostrar esto es un resumen en realidad de bueno cómo se cocinaron las muestras para limar se utilizó bueno esa relación de arroz-agua para la mezcla la misma pero para 91,93 probamos los dos escenarios así que bueno los resultados en cocido bueno la mezcla de olimar y 91,93 pero cocinada como limar en este caso porque ahí está ahí no lo dice pero vamos de aclararlo y el cultivar puro 91,93 pero cocinado con la relación agua-arroz de 1,5 que no es la misma que la de olimar cumplieron con los criterios de factibilidad en cocido o sea el análisis de clúster y el test triangular se cumplieron entonces en ese caso y en estas condiciones se puede decir que tanto la mezcla como el cultivar puro cumplieron con todos los criterios de factibilidad y como ya cumplían en crudo también y bueno lo cumplían en cocido en estas condiciones se podría decir que se cumplen todos los criterios de factibilidad que son todos los que tienen que pasar para decir bueno sí por lo menos desde el punto de vista en laboratorio tanto la mezcla como el cultivar puro tiene el potencial de sustituir a olimar lo que sí nos pasó es que 91-93 pero esto recordemos que es un primer año de evaluación donde se hizo esto o sea que no son resultados concluyentes cuando lo cocinamos con la relación de olimar de 1-1 con 6-2-5 no cumplió con los criterios de factibilidad en cocido entonces bueno eso esos fueron los resultados entonces un poco como conclusiones la mezcla de olimar y 91-93 cumplió con todos los criterios de factibilidad en crudo como en cocido o sea que no habría problema en principio después hay que ver si comercialmente esto ocurre de sustituir a olimar en el caso 91-93 cumplió con los criterios de factibilidad en crudo sin problemas pero bueno en cocido sí cumple con los criterios de factibilidad en cocido pero sí lo cocinamos con una relación arroz agua de 1 1.5 distinta a la de olimar pero bueno esto nosotros como vemos lo pensamos como más como un desafío digamos porque lo que sí vemos es que más allá de esto que nos pasa con la cocción sí vemos que 91-93 es muy parecida a olimar de todos modos desde el punto de vista culinario aparte de que da bien en la parte de crudo entonces bueno lo que nos pasó realmente fue esto que vemos acá que es que bueno cae en el mismo grupo cuando lo cocinamos con 1.5 pero cae en otro grupo cuando lo cocinamos con una relación arroz agua 1-1.625 que como ven este grupo rojo tiene estas características sensoriales en cocido que bueno nos da un arroz un poco más pegajoso menos suelto menos elástico más brilloso que lo que sería un olimar entonces lo que nos planteamos es dado que esta variedad tiene un potencial bastante igual interesante digamos de poder incluso sustituir de repente a olimar como variedad pensamos en algunas las conclusiones primero no fui para atrás ahora sí pensamos en algunas alternativas para ver si podemos buscarle la vuelta para que 91-93 nos quede cuando lo cocinamos como limar más allá de la relación arroz agua que utilizamos lo primero es realizar un segundo año de evaluación porque no es concluyente un año solo eso es lo primero eso se va a estar repitiendo este año eso por un lado después lo otro que pensamos es bueno hacer un test triangular pero en este caso no control y mar sino que los analistas lo que lo que traten de detectar es si ven diferencias cuando 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 cocinamos a 91-93 con las dos proporciones de agua para ver si ellos detectan la diferencia o no digamos cuando la cocinamos con 1-1-5 y 1-6-25 que sería el ideal digamos por ser la relación óptima para limar pero después también nos pusimos a pensar en otras cosas que de repente podrían llegar a ser interesantes que si podemos hacer algo para que 91-93 se comporte más similar a olimar en la parte culinaria con el manejo en chacra por ejemplo pensamos en el manejo del nitrógeno ¿por qué pensamos esto? en realidad nosotros sabemos que cuanto mayor sea la cantidad de proteínas que tiene un cultivar las proteínas mayor va a ser más suelto va a cocinar el arroz o sea menos brilloso menos pegajoso y esto se debe a que las proteínas en realidad son las responsables de formar la estructura digamos de que mantiene unidos los gránulos de almidón y le da le confiere una cierta firmeza digamos y una cierta rigidez a los gránulos digamos de que no se desintegren ni que tampoco pierdan la milosa durante la cocción dependiendo de las proteínas entonces porque lo primero que en realidad ocurre durante la cocción es que empieza a salir la milosa para fuera del gránulo y luego sale para fuera del grano y eso es lo que la milosa es lo que le confiere tanto el brillo como la pegajosidad y demás entonces pensábamos bueno capaz que una estructura una red de proteínas que le dé más firmeza y más contención a los gránulos de repente hace que no nos pase esto de que quede más pegajoso y más brilloso y que quede más suelto con un manejo en chacra diferente pero bueno como comentaba Claudia digamos depende un poco obviamente de que tampoco genere una caída en el rendimiento en chacra pero digo eso por un lado y lo otro también es evaluar ajustes en el proceso de elaboración en la industria para lograr la calidad culinaria deseada por ejemplo puliendo de repente un poco menos y entonces no hacer tan violenta la cocción y que no nos pase esto de que empiece a a salir la milosa y que no genere este comportamiento así que bueno esas son las alternativas que pensamos y con eso muchas gracias y pasamos a la próxima Muchas gracias Alejandra en un último instante estaríamos pasando por esta slide de resumen entonces de la información que presentamos hoy y a continuación Federico va a hacer su presentación los puntos para destacar creo principales de lo que hemos estado viendo y a modo muy de resumen haríamos énfasis entonces en la alta eficiencia productiva de este cultivar de 91-93 básicamente con un potencial de rendimiento que un poquito en función del momento de siembra del que estemos hablando en aquellos momentos por ejemplo en los que se expresa el mayor potencial de rendimiento para cualquier variedad en general como son las fechas de siembra tardía 91-93 puede tener un escaloncito por debajo de los cultivales de alto potencial como el caso de Merín o 91-97 pero eso lo hace en mucho menor tiempo por lo menos un 10% puse allí estimando y en base a los resultados que nos presentó Álvaro como tiempo de cultivo digamos entonces la eficiencia si uno se pone a sacar un número que no es muy práctico pero este o de utilidad agronómica pero la producción por día de 91-93 es superior a la de Merín por el hecho del ciclo más largo la resistencia a brusone como un aspecto muy importante y que todavía salvo estos experimentos en los que ha estado trabajando Claudia no lo hemos explorado en cuanto a el uso de dosis de nitrógenos más alta para ver entonces la productividad gracias a la protección que nos brinda la resistencia genética nos dijo Álvaro que los días de riego y los cuantificó son significativamente inferiores y eso es un carácter muy importante para muchas situaciones de producción como hemos vivido en estos últimos años y creemos que son situaciones que se van a seguir dando en el futuro y eso está asociado a un consumo de agua también significativamente menor que comparado al de Merín está en ese entorno de un 15% menos y eso puede ser una variable sustantiva para muchísimas situaciones de producción en un sentido similar la cosecha más temprana también es un aspecto que en muchas empresas tiene un lugar muy importante en términos de la logística tanto de producción cosecha a nivel del establecimiento como de recibos en las industrias y el último punto que creo que quedó también bien ejemplificado por lo que nos comentaba Alejandra la calidad tanto industrial molinera y culinaria de este cultivar digamos que tiene sus puntos altos y brinda una serie de oportunidades interesantes para el sector dejo por acá continúa Federico y va a haber una sesión de preguntas que va a ser al final y en conjunto de todo el esquema digamos o lo que es la presentación en la temática de genética bueno bueno muy buenos días a todos yo le voy a estar hablando de lo que es genética resistente a herbicidas con dos con dos herbicidas en este caso con resistencia hemiesolinonas y con resistencia al grupo de x-alofopa lo que es provincia yo no perdón pienso que sí pero ustedes digo por mí quédense ahí pero si les resulta más cómodo sentarse ahí eso a gusto ustedes por lo menos para ver la presentación este bueno vamos a ver si nos va bien con este mouse que es nuevo y no estamos muy vaquianos como les decía les voy a estar hablando de lo que es resistencia a herbicidas lo que venimos trabajando de hace varios años primero que nada les voy a hablar de los tres materiales que hoy ya tenemos en la cancha en una etapa de validación por eso la presentación se llama presente y futuro el presente en definitiva son estos tres materiales que estamos validando y después les voy a estar hablando de los materiales más avanzados o lo que viene atrás de estos tres materiales les voy a comentar lo que respecta a ACL que es lo que tenemos más avanzado los materiales que estudiaron en fajas en ensayos internos en redevolución de cultivares de Inase y por último un breve panorama de lo que es provincia un poco la perspectiva que tenemos dentro del programa pasando a lo que son los materiales que hoy tenemos en la cancha el primero que les voy a hablar es CL 1202 el año pasado les estuve comentando sobre este material no sé por qué se está moviendo el mouse solo si yo no estoy moviendo tengo un hacker acá este a ver si le puedo dar la tecla con lo que es este mouse no, tengo dos mouse aparentemente acá hay uno y acá hay otro a ver les pido disculpas por esto ay, ay, ay bueno características de este material obviamente estamos hablando de un material de ciclo largo de un material glabro es decir que no tiene pelos un alto macollaje ahí pueden ver en la foto sobre la izquierda es un material con un porte bastante grande y obviamente estamos hablando de material resistente apiriculario lo que respecta al material CL 1294 es un material ya más bien parecido a lo que es una 91-93 desde el punto de vista de ciclo es un ciclo intermedio a corto ella es pilosa en este caso también tiene un macollaje más bien más pobre o intermedio un porte más bajo estamos hablando de material resistente apiricularia y con muy buena calidad molinera estos son los dos materiales CL con el gen de la BAF después tenemos un tercer material que es el parental de INNOV del INNOV Full Page en este caso de Raistec obviamente es un material índico tiene una alta proporción de Olimar por su característica obviamente el año pasado ingresó a la redevalación de cultivares estuvo en áreas de validaciones y en este caso este material lo comercializa Raistec es decir está por fuera del consorcio y va por el sistema de Raistec como característica también ciclo intermedio pubescente macollaje un macollaje intermedio si se quiere es un material de porte intermedio muy similar a Olimar en este caso en condiciones de alta infección y no estoy hablando en condiciones de campo sino en condiciones de invernáculo o condiciones como mencionaba Fernando lo que es en torres o en alguna condición de alta presión si se ve temas de pericularia no en campo una muy buena calidad molinera obviamente por ese padre que es Olimar y un bajo yeso ya pasando a esto un poco de características de estos materiales que pasa con el bioclimático de estos materiales es decir con los ciclos estamos hablando de materiales que el caso de SL 1294 son muy parecidos a lo que es 91-93 es un material de ciclo corto ven ahí que llega con 54 días ya está en primordio en el año 2021 o con 52 días en el caso de esta zafra yo no sé el punto rojo ese me está enloqueciendo no sé quién lo está moviendo tiene que ser no sé yo tengo este otro no sé quién no sé quién es pero bueno por favor no le den corte Ramiro allá arriba allá atrás bueno en este caso la 12-02 la pusimos en cooperación con Merín y por qué porque siempre nos preguntan es más corto es más larga con Merín bueno acá tenemos 57 días este no 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 estoy parado no no es que creo que debe ser que es decir tú grabas trabajé sobre esa presentación y probablemente me quedó eso me quedó eso ahí colgado este porque otra tiene que haber sido eso este vamos a ver si me puedo concentrar y si podemos seguir les pido disculpas vamos arriba qué es lo que queremos ver acá está incluido Merín por qué está incluido Merín porque siempre la pregunta es más largo es más corto que Merín acá tiene una referencia a primordio la 12-02 llega un poquito antes a federación llega igual y a cosecha llega igual qué estamos diciendo con esto pasó en el 2021 y pasó en el 21-22 a primordio hay que prestar un poquito más atención al pasar de ser un ciclo largo llega antes de primordio eso te da mucho más días de primordio afloración obviamente pero a ciclo a ciclo completo llegan igual que Merín en los dos años qué pasa con la respuesta a nitrógeno en este caso hicimos ensayos de D por N en Paso de la Laguna y Pueblo del Barro en dos años esta zafra y la zafra pasada son dos años de muy alto rendimiento y acá un poco la idea es no ir a los valores absolutos sino a tener una idea de cómo responde este material tenemos que la 12-02 aparentemente no se entera mucho de lo que es el nitrógeno hay un un escaloncito capaz a pesar de tener la misma letra cuando tenemos cero pero ven acá que estamos hablando de niveles altísimos de rendimiento con cero nitrógeno como para prácticamente arroz orgánico y bueno aumenta un poquito pero no es significativamente diferente con el aumento de dosis de nitrógeno ya el caso de la 12-94 es diferente y es muy similar a lo que se veía en la 93 responde a nitrógeno capaz que la diferencia más grande obviamente está dada con el cero y con la sub-siguiente dosis de nitrógeno pero ya hay una respuesta en estos dos años obviamente no llega al rendimiento de lo que es la 12-02 pero se ve una respuesta es decir hay un tema para trabajar en lo que es el ajuste de nitrógeno en estos cultivares en lo que respecta a las áreas de validación acá lo mismo lo que fueron las fechas de siembra van desde bien temprano de octubre hasta mediados de noviembre y acá lo mismo capaz que desde septiembre hasta fines de o mediados de noviembre se ve una tendencia para un ciclo largo que es del orden de lo que presentaba Fernando acá me da una bolsa es decir 50 kilos de bajada por cada día en un cultivar de ciclo largo en un cultivar de ciclo corto como se ve acá prácticamente del orden de media bolsa por día esto es con áreas de validación en este caso hay día 30 chacras en este caso hay día 20 y algo de chacras pero ¿qué muestra esto? la importancia de poder meter un ciclo largo antes del 20 de octubre y tener un margen en lo que es un ciclo corto nosotros pensamos que lo que respecta a la 1294 tiene dos dos posiciones hoy día con los materiales que hay en el mercado es una siembra temprana para tener cosecha bien temprana o cuando en las condiciones del año no nos permiten sembrar todo en fecha y bueno tenemos que ir a una cola de siembra de noviembre ahí tenemos una opción varietal para poder sembrar tarde sin demasiados efectos en lo que es el rendimiento así que esto es un poco el resumen de las áreas de validaciones acá pueden ver la 12.02 y la 12.94 son variedades que este año tuvieron rendimientos muy altos pero también en algún caso rendimientos bajos eso hizo que en la reunión del consorcio se decidiera continuar un año más con el área de evaluación para ver un poco cómo es el comportamiento de estos materiales y dónde le encontramos un nicho si es que lo tienen así que se decidió evaluarlas un año más para poder analizar eso en conjunto de dos años y obviamente definir su liberación o no mientras tanto lo que venimos trabajando también es en lo que es respecto a calidad muy parecido a lo que hace Alejandra de hecho algunas de estas muestras de ellas las ha llevado y las ha evaluado pero el mensaje acá es el siguiente nosotros particularmente en el programa le damos bastante corte a lo que es textura y soltura cuando la textura es superior a dos es decir es tres o cuatro y cuando la soltura es por encima de dos decimos que estamos en una condición bastante favorable ya cuando los valores son capaz que tirando a Merín diríamos que estamos en el límite de textura y soltura y son los dos parámetros que hemos encontrado para poder discriminar rápidamente y no hacer todas las mediciones que hace Alejandro obviamente no tenemos la capacidad ni el tiempo para hacerlo pero haciendo esos dos esos dos parámetros nos permite clasificar un poco los materiales el mensaje es que tanto 1202 como 1294 como 7009 FP no tienen inconveniente desde ese punto de vista es decir son materiales con una buena calidad culinaria se podría decir así que eso es un poco lo que respecta resumen de los materiales CL que hoy están en la cancha ya pasando los materiales que tenemos que se nos vienen ustedes ahora en estas transparencias van a ver que en todos los casos también está la 1294 y la 1202 como referencia y obviamente las pusimos a competir con los materiales que tenemos en camino y bueno y ahí aparecen algunos materiales que los vamos a ir viendo ahora en estos slides que vienen sus siguientes estos son ensayos en fajas hechos en Chacra de Productores hubieron cuatro localidades en este año particular son los materiales que decidimos que aparentemente venían con mejor información y por eso los incluimos en esto esto es una siembra del 24 de octubre en Rincón de Ramírez y bueno se puede ver claramente que hay algunos cultivares interesantes como el 19263 con rendimientos muy altos viene Buri siempre ahí al lado la 91 perdón la 19231 vale aclarar que todos estos materiales siempre lo que son líneas del programa de mejoramiento entran acá cuando son resistentes a pericularia eso le confiere una ventaja obviamente a nuestro competidor inmediato que es el Guría en definitiva acá estamos hablando prácticamente de mismos niveles de rendimiento pero tenemos resistencia pericularia acá otro caso 18 de julio siembra el 23 es decir mediados de octubre también con niveles de rendimiento muy altos en este caso no tuvimos diferencias significativas obviamente si tenemos un ranking relativo pero tenemos que los materiales anduvieron con rendimientos de 12.000 kilos 13.000 kilos lo que es la siembra de Río Granco en este caso fue un poco más temprano acá se nos viene abajo y esto llama la atención se nos viene abajo este cultivar estos tres cultivares son de ciclos más cortos y que pasó acá bueno los pájaros nos castigaron un poco entonces indudablemente esto se ve afectado lo puse para tener la referencia no tanto de estos materiales sino de los materiales de ciclo un poco más largo que anduvieron muy bien en definitiva ese ensayo tiene ese ruido y hay que saberlo y en Tacuarembó de nuevo los mismos rendimientos es decir niveles siempre arriba de 10.000 kilos y aparecen arriba la 231 y la 263 como están marcados en amarillo y en verde son materiales que lo venimos viendo que vienen interesantes ahora les voy a presentar más o menos lo mismo en épocas de siempre en Paso de Laguna estas son condiciones más controladas lo anterior era chácara productor ahí va nitrógeno productor herbicida productor riego productor en este caso es condiciones un poco más controladas Paso de Laguna de nuevo aparece la 19231 algún híbrido se cuela ahí en los más altos la 263 también está dentro de los cultivares de más potencial en la segunda época ya siembras de noviembre acá se da algo interesante los materiales en definitiva de ciclo corto suben en el escalafón en algún caso los materiales de ciclo largo bajan en el escalafón en este caso ahí hemos puesto como no lo tratamos con herbicida hemos puesto simplemente para una guía a Merin pero bueno parece interesante los dos que están en verde y amarillo siguen en tope de tabla acá tengo el cruzamiento es un material de cruzamiento de gurí por Merin en este caso seleccioné los más altos obviamente había una lista importante más abajo que no está incluida en esto es un material de ciclo intermedio muy parecido a gurí 104-105 días una altura de aporte intermedio no tiene problemas de enfermedades no tiene problemas de yeso ni entero son valores muy altos capaz que en este caso todos los valores de obviamente blanco total son altos y bueno el tipo de grano es similar en relación 3-1 como todos los materiales que venimos trabajando en este caso la 2-63 que le venía comentando recién este es el grupo de materiales del cual ellos vienen también con rendimientos muy altos ciclos intermedios no son ciclos tan largos como la 12-02 ni ciclos tan cortos como la 12-94 estamos hablando de ciclos más bien intermedios con muy buena calidad y muy buenas dimensiones de grano por lo menos la podemos meter de lo que es el tipo de largo fino obviamente la última columna de resistencia pericularia como les dije al principio son todos materiales resistentes estos dos cuadros que les acabo de presentar son promedios de 3 años acá otro dato más como anduvieron estos materiales en la red de evaluación de cultivares esto es la información del INASE que está disponible y se puede sacar de la web acá tienen estos estos 3 materiales acá dejé solo o por lo menos filtré y dejé solo lo que son los materiales CL o full page y dejé algunos testigos conocidos como Tacuarí El Paso Merín y Olimar los 3 materiales CL estos que venimos conversando o 2 se posicionan en el tope de la tabla con rendimientos muy altos tanto en el esto norte acá quiere decir Tacuarembó así estaba en la red y esto es la zona este bueno con rendimientos por arriba de 10.000 kilos muy similar a lo que es Olimar este caso capaz que de Merín no anduvo tan bien en la red sabemos que el potencial de este material en el este es bastante más que esto pero bueno es una referencia que está disponible lo que estamos mostrando de cierta forma es que estos materiales están muy bien prácticamente acá se destacan estos dos híbridos únicamente por encima de estos materiales CL me puso la la tarjeta amarilla así que tengo unos 5 minutitos creo que quedamos bien esto es calidad en este caso calidad culinaria y calidad este física el punto acá importante a destacar es que en este caso no tuvimos la suerte que tuvimos con los materiales anteriores sino que son más bien calidad Merín si se quiere este de la de la 19231 y la 19263 haciendo haciendo uso de la calidad de su padre en este caso que fue Merín como les mencionaba todos estos dos materiales tienen incluido en su en su genética Merín y bueno van más tirando para el lado de ese y no en el caso anterior del tipo de material indudablemente a veces el rendimiento te penaliza con un poquito de calidad acá está un poco la foto de la imagen es algo que debemos de trabajar un poquito más como se ha trabajado en otros cultivares es determinar bien dónde entra pero aparentemente entran más bien del lado de Merín y no del lado de un gurí o de un olimar así que bueno estos son los dos materiales que tenemos más en la punta los tres materiales 19231 263 y 219 que vamos a empezar a tener áreas pequeñas en esta zafra pero no quería dejar de mencionarles dos cosas y con esto voy a ir terminando la presentación estos productos han sido productos si se quiere intermedios en la búsqueda de un Merín CL o un Merín Provisia entonces hoy día ya estamos con varios cruzamientos avanzados con 5 retrocruzas o 6 retrocruzas el objetivo sería tener un 99% Merín en CL o en Provisia y para eso hemos avanzado en lo que es siembra en Invernáculo siembra en Italia para poder tener rápidamente esos cultivares y no solo eso sino que trabajando también con marcadores moleculares hay un chip que tiene 800 marcadores ahí les dejé un extrato de lo que es el RICA ese trabajo lo estábamos haciendo con Juan Juan Rosa que está ahí sentado entonces lo que mandamos secuenciar chipear si se quiere estos materiales y encontramos que de estos materiales que venimos trabajando tenemos algunos de ellos acá seleccioné los que son más parecidos estas plantas son 99% Merín 98% 98% 99% estas son las que son más parecidas y si ustedes se fijan bien estas son diferentes fuentes de semillas de Merín son tan parecidas al propio Merín que obviamente quedan dentro de eso no se distinguen que es lo que hicimos es de esos 800 marcadores están destruidos en los 12 cromosomas y son como cada una de esas marquitas lo que vemos en este caso es comparamos nuestro material con el Merín y cuántos son iguales y cuántos son diferentes bueno acá el punto lo hablábamos con Juan y eso es cierto y hay que tener cuidado entre el hombre y el chimpancé hay 99% de parecidos eso lo dije el otro día y sin embargo somos diferentes bueno hay un desafío ahí para para poder detectar cuáles son de esos los que son Merín y bueno y no chimpancés por decirlo de alguna manera ¿verdad? pero bueno ¿cuál es el desafío? en este año esas plantas las vamos a plantar maximizando su rendimiento las vamos a mandar a Italia y probablemente no para esta zafra sino para la otra podamos llegar a tener entre 500 y 1000 kilos de un material por decirlo Merín CL esta es la penúltima ¿qué pasa con lo que es Provisia? bueno el Provisia ha seguido el mismo camino de avanzar rápidamente las generaciones de cruzar que encontramos que solamente con una con una retrocruza tenemos algunos materiales que recuperan el 80% 88% 70% de lo que es el Bagram a Merín acá ven lo que es el parecido Merín o lo que es el parecido Limar y bueno en estos materiales también está puesto el esfuerzo para poder este año ya tener el segundo año de población de rendimiento en Paso de Laguna de materiales Provisia y ver su comportamiento acá tuvimos suerte cuando arrancamos los cruzamientos porque cruzamos con un material de ciclo corto que hoy día ya es una realidad que va a estar en el mercado o con un material de ciclo largo para tener opciones así que como les mencionaba al principio para esta zafra vamos a tener alrededor de 1000 kilos de la 191231 para probar en la zona este como forma de incrementar la semilla algún área menor de las otras de las otras líneas que estaban que estaban ahí en la transparencia y con el propósito de ir incrementando volumen para poder posicionar algún material CL en el mercado en el caso que bueno la 1202 y la 1294 no sigan su curso así que por acá terminamos muchas gracias no sé cuánto me pasé pero espero mucho impecable con los tiempos bueno termina este módulo con una sesión de preguntas que claro cuánto tiempo tenemos 10-15 minutos así que estamos abriendo ese espacio para preguntas que surjan acá en el anfiteatro pero también pueden ser enviadas por whatsapp y nos llegan acá al teléfono a la mesa de manera que puedan participar también quienes nos están siguiendo por la transmisión en streaming en youtube hola hola fernando si me escucha Pato Vika te escucho bueno para Alejandra empiezo por el final de las cómo andás no sé si no consideraron usar el lino que creo que es un material que sigue en el mercado de semillas para para la mezcla con 91-93 o para el estudio del blend y además el lino tiene sangre de Olimar y no recuerdo bien si hicimos alguna con el lino 91-93 en realidad no yo te escucho hola ahí bueno no en realidad mezclas de Inov y 91-93 nunca ensayamos como un poco mencionaba Alejandra en la presentación lo que vimos sistemáticamente con los años es que el 91-93 se ubicaba en los mismos grupos que Olimar y eso un poco buscando siempre la idea era buscar posibles sustitutos de Olimar o de Tacuarí entonces la atención digamos estaba centrada sobre el Olimar y un posible sustituto o complemento por eso enfocamos la mezcla del 91-93 con el Olimar la realidad es que con Inov no lo ensayamos pero bueno es una idea y la tomamos no está bárbaro pero digo porque el Olimar va a ir saliendo de los cultivos y el Inov hoy sigue participando y tiene sangre y el otro comentario es no insistan mucho con arroces de bajo grado de elaboración porque yo que sé tenés que pasar los 90 o llegar a 100 de elaboración o más de 39 pensando en el 91-93 si de repente la estrategia no es por ese lado la realidad es que lo pensamos por el lado ese de que de repente si tiene una protección extra digamos el agua se absorbe más lentamente un cachito más de proteína pero te queda muy oscuro si aparte el agua se va a absorber más lentamente por decirlo de alguna forma entonces la cocción no es tan violenta de repente que se ve que el 91-93 es un poco más sensible digamos a la cocción y por eso es que nos pasa esto de tener que poner o menos agua pero si puede ser que de repente vaya más por otro lado de repente no sé como ven ustedes el tema del manejo en chacra por el tema de la cantidad de proteína porque no o sea eso no somos agrónomos pero bueno ella puede ser otra opción Hernán el hermano mayor había pedido primero la palabra si me retas le doy el micrófono bueno no sé un asunto familiar lo arreglan luego me das un cuarto intermedio es cortito el 91-93 instalación en frío siembra temprana eso es factible eso por un lado y también la segunda parte es respuesta a nitrógeno por lo que vimos la curva se iba bastante arriba o sea 250 kilos de urea o sea no sé si el manejo es por decir algo parecido almerín o incluso trepa más arriba todavía en el nitrógeno la segunda para Claudia la de siembras eso no sé si Ana Laura ha trabajado ya lo podrá comentar yo estaba buscando Ana Laura porque ella este año allá está pero te voy contestando mientras piensa y se arrima es un primer año y la respuesta fue bien importante y los niveles de nitrógeno fueron altos pero no no me animaría a decirte que sean más altos que Merín incluso me parece que no deberían ser tan altos como Merín pero dame el beneficio de la duda explorarlo un poquito más se va a repetir más años y más sitios porque también fue un solo sitio pero que tiene una respuesta interesante sí sin duda así que te pido otro año de tiempo Ana Laura consigues un micrófono por ahí no no hay un segundo micrófono en el ahí te llevo Matías del micrófono que lo está alcanzando bueno buenos días a todos este bueno después les voy a presentar más tarde algunos resultados de resistencia frío en implantación se hicieron varios trabajos este año la 91 93 está en algunos ensayos de laboratorio no de campo pero bueno este año la idea es sembrar alguna parcela y ver el resultado no recuerdo si de lo que les voy a mostrar está presente en uno de los trabajamos más con variedad de ciclo largo pero este año se va a estar colocando en el campo tempranamente para ver el resultado de la implantación Matías le alcanzas a Gonzalo por favor gracias primero que nada hacerle un comentario de conocimiento póstumo no se murió nadie pero este a una variedad y ni acuaro ahí lo tengo a Pedro allá por los fines de los 90 hicimos un lanzamiento a todo trapo pensando que era el salto cualitativo del momento y capotó rápidamente con el niño y con bacteriosis y otras cosas y hoy miro y está en todos lados está en Merín está en Gurí que es básicamente a base de Cuarón está en 91 93 están todos los cruzamientos de Clearfield de Federico o sea que lentamente vuelve por sus fueros lo que es buena cosa un comentario al margen 91 y 93 en el norte hay mucho interés por la preocupación de los ciclos de Merín y de Cuarón y los temas de clima de agua de consumo que tenemos al respecto o que se está haciendo respecto a que como esas números que vimos en el este si tenemos datos o se están trabajando datos para la zona norte para Álvaro esa a la mesa porque en relación a ensayos regulares regulares me refiero a los que hacemos el mejoramiento sin introducir variables o factores de variación como el manejo del río y eso debió haber ido ahí una presentación una slide en la que justamente estaba el rendimiento a nivel nacional de la 93 y sigue la misma tendencia incluso mejorando algún comportamiento algunos resultados en comparación con los ciclos más largos por ahora no tenemos registrados rendimientos a nivel comercial como tenemos rendimientos de Merino 97 entonces este y un poco razonando en lo que es la fisiología lo que es el ciclo en particular y la forma como vemos que crece uno tiende a seguir pensando y ante la falta de registros de altísimas productividades como hemos tenido con los ciclos largos que como un ciclo intermedio tiene un escaloncito por debajo en la productividad física que no es el único número que importa en las empresas en las chacras porque importan los números integrales que se arman también con una logística determinada entonces resumo en el norte creo que son bien extrapolables los resultados que Álvaro nos estuvo mostrando en cuanto al ahorro en el consumo de agua a un ciclo que tal vez se apure un poquito más que las de ciclo largo y con un potencial de rendimiento bien competitivo agrego algo en la línea del comentario de Gonzalo normalmente estos ensayos como les comentaba tenemos en el centro y en el norte del país esta última zafra por problemas de agua no pudimos tener los datos del norte pero si está planificado hacerlo porque tal cual ahí es donde realmente la piola se estira al máximo lo que sí de esta zafra acá del este pudimos ver que yo lo relaciono más con el ciclo y no tanto por una sensibilidad diferente Claudia me hacía el comentario hoy cuando mostramos el tema del retiro de agua Merín yo les decía que no había sido sensible el retiro de agua no había sido sensible porque en el momento de floración ha llenado de grano las variables climáticas le corrieron mucho mejor que la 91 93 que la floración le cayó todavía en pleno fuego del verano entonces los primeros 15 días de agua que le faltó a la 91 93 que realmente le faltó después eso lo acusó en el rendimiento cosa que no vimos en Merín o sea que eso es algo que vamos a tener que estar siguiendo de cerca la conclusión que yo saco que como en un material de ciclo más corto en ese llenado cualquier irrupción le pasa mucho más la cuenta que a un Merín que eso es mucho más largo porque hemos visto que responde más a dejarle el agua y la cosecha es más tardía y además que cada vez valorizamos más es el hecho del famoso stay green de Merín porque Merín sigue verde y se acomoda esto no esto es un limar es más tipo limar es un material que después que empieza a florecer empieza a quedar amarillo como eran los materiales viejos y de ahí Ato y esto es nada más que un pensamiento sobre la pregunta de Hernán de bueno es distinto ponerle más fertilizante un material que queda verde que un material como estos que es de la vieja guarda por eso yo mostraba y hice un comentario al pasar de que en el caso del paso de la laguna como vieron las fertilizaciones las productividades fueron buenas 12.000 kilos y las fertilizaciones para esta variedad fueron 75 75 unidades de nitrógeno también yo también es alcanzable con menos nitrógeno pero por supuesto que nos falta años para tener esa curva más clara bueno ah Juancho si yo tengo una pregunta para quienes hicieron el ensayo de la calidad culinaria cosa que tengo que felicitar a los que hayan incorporado este tipo de ensayos en estas presentaciones ahora hay un dato que yo no lo vi o al menos yo no lo percibí que es el porcentaje de humedad que tenían las muestras que ustedes analizaron hay una hay una hay una moda en el mercado que vos cuanto más secas el arroz mejor cocina o sea hay hay ventas de calidad premium en el cual se están haciendo negocios a secar el arroz al 11% y eso entra al mercado sobre todo en Brasil con una con una mejor calidad culinaria cocina más suelto no sé si es una moda pero me parecería interesante que ustedes cuando ponen la relación este de grano agua o sea el porcentaje eso estuviera aclarado en qué porcentaje de humedad tenía la muestra de blanco que realmente están utilizando porque en el Merín por ejemplo es claro tú cuanto más lo secas de repente te puede cocinar más suelto o inclusive lo limar era solamente eso para que eso en definitivo va a reflejar lo que nosotros vamos a poner en el paquete cuando digamos bueno hay que echarle dos tallas de agua por taza de arroz o lo que sea pero me parece ser importante a los efectos de los ensayos reflejar el porcentaje de agua que tenía el blanco que ustedes están cocinando bien sí estamos al tanto de eso que tú comentás que es interesante y no hemos hecho ensayos culinarios de cómo afecta la humedad del blanco digamos sobre la calidad culinaria pero en este caso y estaría bueno complementar creo hacer ensayos de eso estamos al tanto de lo que estás diciendo en este caso nosotros secamos las muestras siempre el paddy a 13 más menos 05 y después de ahí tenés que sumarle como un 08 aproximadamente para el blanco o sea que sí y tenemos esos datos de hecho los tenemos porque nosotros le medimos la humedad en paddy y después la medimos en blanco también o sea que en realidad esa información está y si es de interés la compartimos sí de repente no todas las variedades suben la misma cantidad pero digo lo que me suena no solo un 08 aproximadamente en promedio pero pero sí no 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 fue a 11 ni nada que se le parezca pero sí también otra cosa que tomamos como para para investigar más en profundidad cómo cómo afecta Ernesto los que empataron en el otro fin de semana esperan un poquito tengo dos preguntas Claudia primero en el trabajo que hiciste de densidad llama la atención que el nitrógeno cero dio casi 12 toneladas debe ser un suelo muy bueno si tenía los datos de de materia orgánica y fósforo de ese ensayo de ese trabajo sí tenerlos tengo pero de memoria no este es un es un suelo bueno pero no es capaz que no sea de los mejores sino los antecesores que tenían también ayudan mucho no venía de praderas con descanso con laboreo de verano con este pero digo es algo que se da en en muchos ensayos de en muchas situaciones cuando venimos de suelos con con ese descanso y dentro de ese sistema que no es solo arroz sino que estamos pensando en el sistema con antecesores que favorecen después eh la producción y la respuesta a nitrógeno pero la producción del cero este es lo que llama la atención y no es solo en este ensayo o sea en varias situaciones similares nos pasa lo mismo también acordemos de que es manejado como ensayo o sea el riego se hace en dos horas se inunda todo los controles de malezas todo está muy aceitado sí está claro pero a nivel estadístico no da significativa esa diferencia de casi 11 toneladas con 9 a 12 con 5 que era el máximo dio dio diferencias dio diferencias el cero estaba un escalón por debajo de los otros después de los otros tenías una B pero el cero ese valor impresionante igual era estadísticamente menor que el resto pero sí eso nos pasa en varias situaciones gracias otra pregunta para Alejandra el tema de la de la proteína yo creo que va más por el lado del grado de elaboración de que nitrógeno en chacra que se puede utilizar porque los incrementos grandes de nitrógeno en chacra después tenés algunos algunos problemas sobre todo de vuelco de las variedades entonces me parece que es más sencillo llevarlo por el grado de elaboración que en uno o dos puntos de elaboración prácticamente a la vista si andas en 40 o 39 no debe no debe dar tan diferente a la vista por lo menos o en el grado de blancura que el hecho de meterle mucho nitrógeno que tiene no solo el problema ese del vuelco sino que lo caro que sale hoy ese tipo de fertilización si en realidad nosotros planteábamos hacer el estudio digamos no se está saliendo ahí si por porque en realidad las razones son diferentes por las cuales digamos podría llegar a cocinar diferente porque una cosa es que el nitrógeno esté adentro o sea la proteína está dentro del endospermo y que por eso forme una red digamos fuerte digamos adentro mientras se está cocinando y eso haga que el grán no se rompa y por eso no salga la milosa y nos produzca todos esto que el arroz no cocine suelto que quede más pegajoso y demás eso es si bueno si el endospermo tiene más proteína digamos eso por un lado o sea eso es que mucha parte de la proteína está en el salvado pero el endospermo tiene igual una cantidad importante de proteína y esa red de proteínas es la que sostiene digamos durante la cocción al gránulo digamos de que no se rompa de que se pueda hinchar digamos y que no se desintegre y que no pase todo esto de liberar la milosa que es uno de los problemas más grandes y lo primero que sale del arroz por ejemplo y es la que le da el brillo porque ha pegado depende mucho de cómo lo cocines lo de dejar una capa externa digamos de salvado no es tanto por la proteína sino por el tema del contenido de lípidos en realidad que hacen que bueno de barrera y entonces al cocinar más lento no es tan violento y entonces son dos hipótesis como diferentes después bueno es un estudio lo que planteamos nosotros es como un estudio digamos más como hacer de laboratorio y bueno después obviamente no sé qué tanto más tampoco nitrógeno porque yo de la parte agronómica por supuesto que no no sé no es mi área no sé qué tanto de nitrógeno más hay que aplicar para llevar más proteína al grano no es algo que desconozco por completo y tampoco sé qué tanto menos deberíamos elaborar para lograr que la barrera realmente actúe y no no ingrese tan violentamente el agua digamos a 91 93 porque evidentemente es lo que ocurre digamos o es lo que en la hipótesis es lo que sospechamos sí este no terminó no que con 39 40 de grado de elaboración no lo atacás tanto al grano entonces me da la impresión no porque no llegamos al 100 en realidad porque si no después atacás lo que es el grano mismo sí sí si estuviéramos en un 100 de grado molienda que no tenés salvado en teoría digamos la definición la frichilla además tiene más proteína que el grano que el grano pero igual no es tanta la diferencia como con los lípidos digamos que te quedas casi sin lípidos en el endospermo pero con proteína te quedas adentro del endospermo entonces que justamente que hace que quede todo más firme y impida un poco la ruptura del gránulo de almidón durante la cocción pero pero bueno sí son hipótesis y bueno la forma de buscarle la vuelta que 91 93 se comportó más parecido pero pero sí entiendo que para para el productor tiene varias desventajas probablemente pero bien perdón vamos por las dos últimas Emiliano muchas gracias y Mauricio tenemos por allí Fernando Castera nos preguntó para Alejandra también si tenemos si tenías información del contenido proteico de estos cultivares Olimar 93 Merín no recuerdo lo tenemos si lo tenemos porque pasamos pero no de memoria acá no si lo tenemos pero no lo no lo recordamos de memoria y no lo trajimos apuntado tampoco así que es un dato que les debemos este pero está si se puede compartir después Emiliano complementando un poquito la pregunta de Hernán vos Fernando hace un tiempo presentaste el perfil de resistencia frío en diferentes etapas fenológicas de Merín con un trabajo que se hizo en laboratorio en Colombia donde presentaste aquel resultado un poco fuera de norma de la resistencia de Merín en frío en etapa reproductiva esos datos no están para 91 93 sobre todo en la etapa vegetativa y en la etapa reproductiva no no los tenemos no los tenemos estaba mirando si te vaya a mil este no los tenemos no no los tengo yo presente pero creo que tampoco estuvieron en el grupo que ellos evaluaron últimamente este particularmente lo que es afloración no lo tengo presente ahora parece una buena una buena estrategia esa no de las variedades que van se van liberando que tengan ese dato antes de posicionarse digo sin duda que generar esa información en condiciones tan controladas es aborta es valioso no siempre después terminan teniendo una clara correlación con lo que pasa en el campo concretamente y es una cuestión que a uno le queda como la experiencia vivida con 91 97 91 97 con esa fuente de información con esa metodología era imbatible en la emergencia bajo temprana y condiciones más frías en el campo no hemos logrado ver tales diferencias no sé por qué no digo que no invalida el trabajo ni la productividad creo que es complementaria con lo que normalmente se viene haciendo que es la evaluación en distintas fechas de siembra eso nos da una información y bueno con la visión integradora que es la del rendimiento de ahí surge que 93 tiene un comportamiento un poco mejor en una siembra relativamente más tardía que tiene una cantidad de cosas dentro es decir tiene un ciclo más breve este relativo escape de repente a temperaturas más bajas y un comportamiento que cuando lo tuvimos en condiciones muy frías hay un año que nunca pudimos entender muy bien que pasó en el año 13-14 en el que los rendimientos de todos los cultivares sembrados en evaluación final en una época de siembra temprana fueron muy bajos este al punto que en estos análisis por ejemplo todo lo que es el rendimiento de Merín de 144 de del paso en la 97 lo saco del análisis porque son tipo outlier dan 2000 kilos en una fecha temprana este quiero decir en esas condiciones 93 por ejemplo ese año dio en el entorno a los 7 y era una serie de puntos que estaban más bajos en el gráfico no tienen por qué acordarse yo sé porque los miro mil veces pero quiero decir suma por supuesto que suma lograr esa información bajo condiciones más controladas pero que tenemos creo que tenemos muy buenas pistas resultantes del trabajo de campo de largo plazo que algunas respuestas nos permiten tener es valorable por supuesto y es algo que lo voy a conversar con Yamid para incluirla particularmente a 93 de repente reiterar algunos de los resultados que se tienen con las otras variedades incluida Merín por ejemplo pero sí de ahí surge también que Merín tiene un comportamiento relativamente bueno en floración en condiciones de baja temperatura una consulta para Álvaro ¿hay algún otro dato que sustente fortalezca ese que tú presentaste de que la mejor opción de rendimiento en 91 93 era con la cosecha en agua? No que yo sepa estos son datos de un solo año es la primera vez que la evaluamos en este tipo de ensayos ¿qué comentario tiene? por eso que yo no profundicé en los efectos mismos simplemente lo que quisimos fue hacer un comparativo para las grandes cuestiones es decir desde el punto de vista productivo lleva casi a los mismos niveles que Merín no profundizamos en eso porque por lo menos necesitamos dos o tres años es el primer año que lo ponemos al lado de las otras entonces ni me quedaría con ese dato ni me quedaría con el dato de Merín que no fue sensible a los retiros de agua al revés Merín sabemos que le gusta el agua hasta el final y en esta es un año solo con esa particularidad que justo no por eso te preguntaba si había más más datos concordantes con ese le alcanzamos a Mauricio Martínez y damos por terminado este bloque si no se queja después si no que no lo atendemos bien dicen las cosas buenos días para remarcar más o menos en lo que iba enfocado Emiliano y Hernán con Fernando venimos hace cuatro o cinco años haciendo pruebas a nivel de chacra si bien eran áreas chicas media hectárea una hectárea pero tuvimos cuatro años haciendo a nivel de productor Merín 93 y 97 sembradas a la misma fecha y con el mismo manejo y uno de los últimos años creo que fue hace dos años que hicimos un semillero 93 que fue relativamente temprano a la siembra yo no sé ahí cuando hablan de temperaturas ahí en vegetativo pero fue sembrado los primeros días de octubre si no me equivoco junto con Merín y no se le vio nada y en todos los años que hicimos las evaluaciones esas que hacíamos las pruebas con Fernando siempre la implantación era bien se notaba la llegada antes que tiene el primordio la 93 comparada con Merín y con 97 pero remarcar ese año que lo sembramos los primeros días de octubre que fue un semillero bien a nivel de planto no se le vio nada en todos los años para las tres variedades nunca la aplicamos fungicida siempre la manejamos sin fungicida las tres nunca tuvimos problema y siempre se vio la ventaja en la 93 del ciclo corto siempre estaba dando 15 días antes cosecha que las otras dos variedades el rendimiento algún año marcaba una diferencia por un tema de ciclo un poco inferior en 93 uno de los primeros años no se si te acordas Fernando Alfonso que la que rindió más de las tres fue la 93 que fue un febrero medio fantástico pero nosotros yo personalmente la experiencia con una siembra de octubre de primeros días de octubre lo que pudimos ver era que ahí era tolerable fue bastante tolerable a los fríos temprano en vegetativo y bueno después eso de la diferencia de ciclo que cuando tenés una al lado de la otra se remarca y se ve clarito la llegada antes a primordio y la cosecha temprana nada más que eso muchas gracias Mauricio bueno dejamos por acá entonces